Bueno, sí, acá estábamos mirando el plano de la obra del edificio nuevo para la Facultad de Bromatología y les contaba que ya está edificado esta ala que es de laboratorios, esta de administración y esta que es de aulas y biblioteca. Y faltarían completar, es decir, los servicios hasta donde está el edificio y la obra de cloacas. Que eso es compromiso de la municipalidad. Nosotros también le estamos pidiendo a la municipalidad una extensión del terreno porque está proyectado hacer de este lado una obra de gimnasio y de comedor estudiantil. El comedor estudiantil serviría para la Facultad e incluso para las otras instituciones que se vayan en un futuro a ubicar en el polo educativo. ¿Bermatología es la única que está construyendo en el polo hoy? Sí, Bromatología es la única que está construyendo hoy, sería la que daría inicio al polo educativo. Sabemos que el Instituto IES le fracasó la licitación de obra, o sea que tendrían que volver a hacer el proceso. Y de WADER no sabemos, no tenemos novedades. Ustedes me estaban hablando de que habían pedido una extensión del terreno porque quieren construir un gimnasio y un comedor. ¿Este dinero está o lo tienen que gestionar? No, ese dinero está, es dinero de la universidad que se compró. Está, el dinero está, los planos están, el proyecto está. Lo único que tenemos que hacer es obtener la sesión de ese terreno para construir, empezar ya la construcción del comedor porque si no el dinero se nos va a desvalorizar. Sí, está faltando el tema de agua que no es complejo, lo mismo que gas es tirar cañería, cloaca también es cañería. Lo más complejo es que está programado la cooperativa eléctrica con el municipio, cuando lo vieron inicialmente, toda la parte eléctrica es para el polo educativo, o sea que comprendería todas las demás facultades y también para un barrio. Esa subestación no está hecha y eso sabemos que tiene su tiempo, su costo y el tema es que para que funcionemos nosotros prontamente no necesitamos tanta cantidad de electricidad, así que tendrán que hacer alguna reconversión porque se está viendo que los demás institutos no han comenzado a hacer nada, el barrio tampoco está, así que es lo que más tiempo puede llegar a llevar. Este polo educativo le va a dar un despegue importantísimo a esa zona, ¿no? Más allá de que los chicos que van a ir a cursar, los campus universitarios y demás, va a impactar mucho lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Sí, seguro, ya hay un compromiso del municipio, inclusive cuando estuvimos ahora con el intendente y el viceintendente, ya prometieron que muy, dijeron pronto ya vamos a comenzar las calles de acceso, porque ese también fue un compromiso, de que se hacía en ese lugar pero había que hacer los accesos, porque como estaba, lo habrán visto, no era tan sencillo para tantos chicos que concurren. Así que es un compromiso también del municipio, que dijeron que prontamente van a tener las calles de acceso y nosotros acá lo que tenemos que hacer es cerrar el predio, poner iluminación y el tema es que una cosa es, como estaba programado el polo educativo, se iban a compartir muchos gastos, ya sea, por decir, de seguridad, ¿no es cierto? Eso es un lugar que requiere tener seguridad permanente. Al estar solo es un poco más complejo el tema. Claro, por eso se complejiza un poco el funcionamiento. Nosotros seguramente tenemos tiempo de obra hasta fin de año, no sé si el año que viene, si los accesos estarían listos y los servicios también podríamos funcionar, pero si no estarían listos no podemos. Electricidad necesitamos, gas necesitamos y obviamente el agua y las cloacas también. Pero sí, los gastos, como decía Gustavo, iban a ser compartidos con las demás instituciones, pero ahora estamos solos, entonces se complica un poco. Y estaremos solos, imagino, hasta un tiempo, porque si los demás institutos tienen problemas para construir, creo que comenzaremos nosotros solos en el lugar. Gracias. 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 Gracias.